Una y dos de la tarde, iniciamos con las noticias. Ante los recientes desalojos realizados en el oriente de la ciudad, cientos de familias afirman que no se les ha brindado una solución temporal del albergue, especialmente las víctimas del conflicto. Es muy difícil porque la verdad, la verdad, no tenemos para dónde ir en estos momentos. Tenemos las cositas ahí, tenemos los niños. Dijeron que por lo que ya habían tumbado la otra invasión, ya estaba ocupado, o sea que literalmente podemos quedar ahora en la calle, no sabemos qué vamos a hacer. Albergues no hay, preguntamos cuáles, no nos dan respuesta. Albergues están llenos. Estos son algunos testimonios de personas que han sido recientemente desalojadas de los predios conocidos como Aldobea y Cauquita. Afirman que no les dan solución. Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina desmintió estas versiones, afirmó que hay disponibilidad en varios albergues. No es cierto, es más, nos ha tocado lo siguiente, tener los albergues vacíos porque las personas no han llegado. Entonces, no es cierto. Lo que es cierto sí es que hay personas necesitadas a las que les debemos de dar toda la atención del Estado, en salud, en educación, en la alimentación y en el albergue. Fue enfático en rechazar a personas que estarían aprovechándose de estas familias para generar ingresos a través de la venta de predios públicos y privados. De otro lado, desde la Secretaría de Bienestar Social afirmaron que hay disponibilidad de albergues para víctimas del conflicto que hayan sido desalojadas de estos predios. Estas personas las hemos estado recibiendo, a la fecha tenemos 66 personas en el albergue y las estamos atendiendo 100%, es decir, con periodo psicosocial, con primera infancia, con salud, con alimentación, con el dormitorio, hasta por unos 60 días mientras que se define su situación. La administración distrital recordó que están a la espera de la posible entrega de predios de la SAE. Algunos de ellos se utilizarán para resolver el déficit de vivienda que hay en la ciudad.